Después de que Lenny no encontró el teléfono, ya sabemos para mí, vamos para Wilderness Lodge, para seguir la temática de Yellowstone, este hotel está inspirado en Old Faithful, entonces es Wilderness Lodge. ¿Cómo que estuve aquí hace un año exacto? Ya viene mi ojo meñada. La sorpresa, Larissa no sabía que vino por acá. ¿Cuánto? 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 Aquí está. Aquí está el 4073. Sí. Nos tocó la habitación justo a la par de la chimenea. 4073. ¿Cuánto? 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 Es el nivel principal. Se percibe exactamente el olor de Old Faithful. Huele como Old Faithful. Esos son trajes científicos. Esos son trajes científicos. Esto es para ayudar a los deditos. En nuestra celebración aniversario vamos a cenar en Boma. Sabores de África. Es un buffet muy rico. Bueno, no es que hemos venido, pero se ve deliciosa la comida que siempre vemos en algunos videos Y hoy pues nos ha tocado venir acá, acabemos de hacerlo a las 7, hay que estar 15 minutos antes Vamos a reportarnos y creo que espero ¿Para aquí? Se está en el recorrido por las comidas rápidamente Se está en el recorrido por las comidas rápidamente Un saludo Se va a ir a la chimera Los jajunos Sonidos 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 y un nuevo recipiente con maíz y un nuevo recipiente con batmati rice y esta parte como las sopas Y esta es la patrón salada, salatrías. Y esta es la patrón salada, 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 salada. Salada, 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 sal So the first one after is five to three needles. How many is there left? Could help you save money and may include extra benefits. Call for your free Medicare benefits checkup. A licensed insurance agent can answer your question. Wait. Oh. 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 Oh.